Esta es la histórica y atrayente avenida Siavegen a las 11 y 28 minutos de la mañana del día 1 de febrero, 1 de febrero y el corazón repleto de alegría y de entusiasmo único. Esta es una maravilla, el entusiasmo con Viva Treble Underboard, fin, esto es maravilloso, este es Siave, los carros vienen doblando desde Kuzgota y se introducen a Siavegen y este es el tráfico de automotores y también de bicicletas a esta hora fantástica. Aquí está dando la vuelta un carro, aquí se formó la grande, porque como que es ilegal doblar aquí, pero aquí se dobló DC, aquí no hay problema, dale, dale, solo, dale, que este es un entusiasmo único y que viva la vida. Esta es la ciudad más bella del mundo, la ciudad tolerante, la ciudad generosa, la ciudad de una belleza increíble, de una belleza pasible y a la cual todos los días la viven perifollando y busca esa alegría, ese entusiasmo que interese a todos, que participe todo, una belleza práctica. Y esta es la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo, hoy día 1, 1 de febrero, es increíble. Hey compis, un relegue, al team todo el mundo está contento aquí, este es una belleza increíble y está siendo un día maravilloso, un día auténtico de la estación exuberante, la estación de invierno, un día grisáceo y bello, que se puede respirar bien sabroso, a pesar de la cantidad de carros que hay, pero el aire funciona, el aire está delicioso, a pesar de eso. Así pues, esto es un aire inmensa y este es Svea-Vegen y los carros vienen doblando desde Kuzgotham hacia Svea-Vegen, hacia el lado izquierdo. Y esto es increíble, esto es increíble, esto es hermosísimo, en esta ciudad tan bella y tolerante y tan generosa. Y que viva la vida y el corazón lleno de alegría y entusiasmo y de placer enorme. Hoy día uno, increíble, uno, hoy es uno, uno de febrero. Y aquí la gente dobla por donde sea. Comprenden. 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 Comprenden.